La Fiscalía General de la Nación creó un grupo para investigaciones por delitos sometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Mediante una resolución firmada por la Fiscal General encargada, Marta Janet Mancera, se estableció que este grupo se enfocará en la investigación de violencias homicidas, feminicidas, discriminación, hostigamiento y otras situaciones que, por su relevancia en materia de violencia fundada en la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, requieren el apoyo especializado del grupo de trabajo. El equipo estará conformado por un coordinador, fiscales, asistentes de fiscales, investigadores y analistas que trabajarán de forma itinerante en articulación con las 35 direcciones seccionales del país. Uno de los objetivos del grupo es articularse con las políticas locales y nacionales LGBTIQ+, en materia de acceso, investigación y judicialización de violencia por prejuicio, fundado en la orientación sexual e identidad de género. Este grupo de trabajo busca fortalecer la respuesta de la Fiscalía en materia de investigación a la violencia por prejuicio, y además responder al llamado de la sociedad civil frente al oportuno acceso al derecho a la justicia, reconociendo las identidades de las personas trans, no binarias y de todas las personas que por su orientación sexual diversa han sido víctimas de la violencia y la discriminación. Este grupo se consolida como uno de los pocos existentes a nivel latinoamericano, para la investigación especializada de delitos cometidos contra personas LGBTIQ+, o percibidas como tales. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.